Ama Audiolibros presenta Hermes Trismegisto Coré Cosmou La Virgen del Mundo Narración Artur Mas Introducción El Coré Cosmou se integra en los denominados Extractos de Estoveo, antología realizada por Juan de Stobby, que vivió en Macedonia entre los siglos V y VI d.C. Esta obra condensa máximas y preceptos relacionados con los conocimientos propios del hermetismo. Uno de los capítulos de estos Extractos de Estoveo lleva por título de Hermes Trismegisto, del sagrado libro titulado Coré Cosmou, y nos ha transmitido un conocimiento que nos habla de la función civilizadora que tuvieron Isis y Osiris en unos tiempos legendarios, en que los hombres tenían un modo de vida que se distinguía por su salvajismo en estado primitivo. Los textos herméticos están relacionados con la antigua literatura egipcia y muchos estudiosos afirman que posiblemente seguirían el modelo que distingue a la denominada literatura sapiencial del imperio antiguo. Esa influencia egipcia se hace patente con especial intensidad en el caso del Coré Cosmou, cuyo propio título está haciendo referencia a la diosa Isis, que es la doncella o virgen Coré del cosmos, Cosmou. La antigua literatura sapiencial egipcia se expresaba habitualmente como un conjunto de sentencias que un padre iba exponiendo a su hijo para transmitirle conocimientos de índole diversa. Esa misma fórmula aparece de manera reiterada en el Coré Cosmou, donde es la diosa Isis la que tiene la palabra dirigiéndose a su hijo Horus. Nos dice el relato que hubo un tiempo en que Dios deseó poblar el mundo superior, el cosmos, de vida, y con esa finalidad hizo nacer miríadas de almas que habrían sido modeladas directamente por él. Quiso el Creador que las almas no tuvieran todas la misma dignidad, a pesar de tener una misma constitución, de modo que decidió crear 60 grados distintos y estableció 60 lugares a los que asignó respectivamente cada uno de los grados de almas. De modo que en cada uno de esos espacios habitaban las almas de acuerdo precisamente a la naturaleza concreta que habían recibido del Creador Supremo. También quiso el Creador que las almas aceptaran lo que él había establecido, de modo que llegó a amenazarlas con cadenas y suplicios si éstas cometían algún acto de rebeldía. A pesar de esto, las almas no aceptaron las órdenes del Creador Supremo. Isis nos dice que, dominadas por una malsana curiosidad y por una audacia indiscreta e impía, las almas se movían de manera continua y no respetaban el lugar que Dios había asignado a cada una de ellas. Esto es lo que se conoce como la rebelión de las almas, que tendrían para ellas unos resultados no deseados. El Creador Supremo, viendo que no acataban sus resoluciones, decidió cumplir su amenaza y con la finalidad de castigarlas, creó a los hombres para que, encerradas en sus cuerpos, las almas sufriesen el castigo que se merecían por su acto de suprema rebeldía. Se produjo así la caída de las almas, que, encerradas en los cuerpos de los humanos, se sentían aprisionadas y atormentadas, y no cesaban de gemir y lamentarse. Tras ser arrebatadas de la suprema luminosidad, de lo sagrado envolvente, de la felicidad compartida con Dios, las almas sufrían ahora, al sentirse encerradas en unos cuerpos claramente apiectos e indignos de ellas. Debemos hacer mención en este momento al carácter negativo de la visión de la creación del hombre que se refleja en el Core Cosmou. Se nos explica que su finalidad era servir de prisión a las almas, que se habían rebelado contra Dios. Esta visión pesimista del hombre en la creación es propia de las mentalidades orientales entre las que se incluye la egipcia. De algún modo, nos está confirmando la influencia de Egipto y, en general, del mundo oriental en el Core Cosmou. En él se nos sigue diciendo que las almas, usando a los hombres, les hacían enfrentarse entre ellos, imperando la ley de la fuerza. Esta sería la segunda rebelión de las almas, ahora ya encerradas en los cuerpos de los hombres como castigo por su primer acto de rebeldía. Las consecuencias fueron terribles para nuestro mundo, dominado por unos humanos salvajes, violentos e impíos. En este contexto, de un mundo inferior poseído por el mal, se hacía preciso que Dios se manifestara a los hombres. Era necesario que, para sufocar la ola de maldad, les ofreciera leyes adecuadas a través de las cuales pudieran vivir en paz. Era preciso ofrecerles esperanza y enseñarles a que buscasen el bien y aprendieran a dar gracias al Creador. Hacía falta civilizar a los humanos para que, en el futuro, pudieran vivir como tales. Con esta finalidad, Dios quiso que una especie de segunda emanación de su naturaleza, Osiris, manifestase todo esto a los hombres, siendo luego, además, justo vigilante de todas sus acciones. Osiris, tras civilizar a los humanos, se convertiría en juez inexorable de todos los vivientes y un tirano terrible y también justiciero del mundo subterráneo. Todos y cada uno de los hombres, del principio al fin de la especie, habrían de ser juzgados por Osiris en su momento y retribuidos con el salario al que cada uno se hubiera hecho merecedor. De este modo, el Creador Supremo autorizó que el mundo inferior, dominado por el caos, recibiera su propia emanación a través de Osiris. El Coré Cosmou nos ofrece así la imagen de Osiris, pleno de virtudes, que, acompañado de Isis, serían los grandes dioses civilizadores. El Coré Cosmou nos muestra que Isis y Osiris fueron considerados en el mundo antiguo como dioses que, emanando del Creador Supremo, habrían realizado en la Tierra tres tipos de funciones. Uno, de un lado, son dioses a los que se reconocen los atributos civilizadores usuales. Acabaron con los asesinatos mutuos, dieron leyes, alimentos y abrigo a los hombres. Learon las artes y las ciencias, consagraron templos. Dos, Isis y Osiris ofrecieron esperanza a los hombres en relación con la tremenda cuestión de la vida y la muerte. Enseñaron a amortizar debidamente a los difuntos, rituales de momificación. Igualmente, a través de la filosofía y la magia, mostraron que el hombre podía fortalecer su alma, y gracias a la medicina, enseñaron que el enfermo podía restablecer la salud de su cuerpo. Tres, finalmente, se nos muestran como transmisores de conocimientos de tipo iniciático. Ellos habrían sabido interpretar los conocimientos secretos de Hermes, grabando algunos de ellos en estelas y obeliscos, y además, habrían instituido las funciones sagradas como exacta prolongación de los misterios divinos. Dentro de ese componente iniciático, se nos dice que Isis y Osiris conocían la influencia del aliento exterior en el cuerpo de los hombres, algo que, en nuestros tiempos, apenas llegamos a intuir. Posiblemente este aliento exterior, la energía del cosmos emanada de Dios, que introduce la chispa de la vida en el cuerpo y en el alma de los hombres, viene a ser lo que los antiguos egipcios conocían como Kha. Primera parte Habiendo dicho esto, Isis vierte para Horus la dulce bocanada de la inmortalidad que las almas reciben de los dioses, y así empieza el discurso más sagrado. El cielo, coronado con estrellas, está situado encima de la naturaleza universal. Oh, hijo mío, Horus, y no hay nada que le salte de aquello que constituye el mundo entero. Es necesario, entonces, que toda la naturaleza sea adornada y completada con aquello que está por encima, ya que este orden no puede funcionar de abajo a arriba. La supremacía de los grandes misterios sobre los inferiores es imperativa. El orden celestial reina sobre el terrenal, ya que está absolutamente determinado y es inaccesible a la idea de la muerte. Entonces, las cosas que están supeditadas al lamento se llenan de miedo ante la maravillosa belleza y la eterna permanencia del mundo divino. Porque es cierto que eran un espectáculo digno de contemplar y desear estas magnificencias del cielo, las revelaciones de Dios todavía desconocidas, y esta suntuosidad de la noche iluminada con un penetrante resplandor, aunque ciertamente menor al del cielo, y todos los otros misterios que se mueven en lo alto en una armoniosa cadencia y gobiernan y mantienen las cosas que están por debajo mediante influencias secretas. Y mientras que el arquitecto universal se abstuvo de poner fin a este incesante miedo, a estas investigaciones ansiosas, la ignorancia envolvió el universo. Pero cuando él creyó que era bueno revelarse al mundo, insufló a los dioses el entusiasmo del amor y vertió en sus mentes el esplendor que su pecho contenía para que fueran primero inspirados con la voluntad de buscar, después con el deseo de encontrar y finalmente con el deseo de modificar. Ahora, mi maravilloso hijo Horus, todo esto no podía pasar entre los mortales, ya que ellos no existían. Pero tuvo lugar en el alma universal en coalición con los misterios del cielo. Este era Hermes, el pensamiento cósmico. Él contemplaba el universo de las cosas, y habiendo visto, comprendió, y habiendo comprendido, tuvo el poder de manifestar y revelar. Aquello que él pensó, lo escribió. Aquello que escribió, en parte lo escondió en silencio, sabiamente y hablando en turnos, para que mientras que el mundo durara, estas cosas se buscaran. Y así, habiendo obligado a los dioses, sus hermanos, a que siguieran su marcha, ascendió a las estrellas. Pero tuvo como sucesor a su hijo y el heredero de sus conocimientos, Tat, y un poco más tarde a Asclepio, hijo de Imouté, según los consejos de Pan y Hephaestos, y todos aquellos para quien la soberana Providencia reserva un conocimiento exacto de las cosas divinas. Hermes, entonces, se justificó a sí mismo, en presencia de aquellos que le rodeaban, ya que no había revelado por completo la teoría a su hijo debido a su juventud. Pero yo, habiéndome levantado, pude contemplar con mis ojos, que ven los secretos invisibles del principio de las cosas, y desde la distancia, pero con certeza comprendí que los símbolos sagrados de los elementos cósmicos estaban escondidos cerca de los secretos de Osiris. Hermes volvió al cielo, habiendo pronunciado un discurso invocatorio. No es adecuado, oh hijo mío, que este recital se deje en completo. Debes estar informado de las palabras de Hermes, cuando estableció sus libros, oh sagrados libros, dijo él, de los inmortales, vosotros, en cuyas páginas mi mano ha grabado los remedios por los que la incorruptibilidad se confiere, permaneced para siempre fuera del alcance de la destrucción y la corrupción, invisibles y escondidos de todos aquellos que frecuentan estas regiones, hasta que llegue el día en que el antiguo cielo dé instrumentos dignos de ti a los que el Creador llamará almas. Habiendo pronunciado sobre sus libros esta invocación, los envolvió con sus cubiertas, volvió a la esfera que le pertenecía y todos ellos permanecieron escondidos por un tiempo suficiente. Y la naturaleza, oh hijo mío, permaneció estéril hasta la hora en que aquellos a los que se les ordenó contemplar los cielos, avanzando hacia Dios, el Rey de todas las cosas, condenaron la inercia general y afirmaron la necesidad de partir el universo. Sólo él podía llevar a cabo este trabajo. «Te rogamos», dijeron ellos, «que consideres aquello que ya existe y aquello que es necesario para el futuro». Con estas palabras, el Dios sonrió benigno y ordenó a la naturaleza que existiera. Y fluyendo con su voz, lo femenino se presentó con toda su belleza. Los dioses, admirados, contemplaron esta maravilla, y el gran ancestro, vertiendo para la naturaleza un elixir, le ordenó ser fértil. E inmediatamente, penetrando el universo con su mirada, gritó, «Deja que el cielo sea la plenitud de todas las cosas y del cielo y del éter». Dios habló y se hizo, «Pero la naturaleza, en comunión consigo misma, entendió que no debía transgredir el mandato del Padre, y en unión con el trabajo produjo una hija muy bonita, a la que llamó Invención, y con cuya existencia Dios estuvo de acuerdo. Y habiendo diferenciado las cosas creadas, las llenó de misterios, y les dio la orden de la Invención». Entonces, como no quería que el mundo superior fuera inactivo, consideró adecuado llenarlo de espíritus, para que en ninguna región permaneciera inmóvil y en inercia. Y para llevar a cabo esta tarea, utilizó su sagrado arte. Porque, sacando de sí mismo la esencia que era necesaria, y mezclándola con la llama intelectual, combinó estos con otros materiales mediante procedimientos desconocidos. Y habiendo conseguido, a través de fórmulas secretas, la unión de estos principios, dotó de movimiento a la combinación universal. Gradualmente, en medio del protoplasma, brilló una sustancia muy sutil, pura y límpida, que los elementos de los que se había generado. Era transparente, y sólo el artista la percibía. Pronto consiguió su perfección, sin ser derretida por el fuego, ni enfriada por el aliento, pero que poseía la estabilidad de una combinación especial, y que tenía su propio tipo y constitución. Le otorgó un nombre feliz, y de acuerdo con la similitud a sus energías, la llamó conciencia. De este producto formó las miríadas de las almas, empleó la parte más selecta de la mezcla para el fin que tenía en mente, y procedió con orden y mesura de acuerdo con su sabiduría y su razón. Las almas no eran necesariamente diferentes, pero la parte más escogida, animada por el movimiento divino, no era idéntica al resto. La primera capa era superior a la segunda, más perfecta y pura. La segunda, en verdad inferior a la primera, era superior a la tercera, y así hasta los sesenta grados en que se completaba el número total. Sólo Dios estableció esta ley que todos debían ser eternos de manera igual, ya que tenían una única esencia cuyas formas sólo Él determinaba. Trazó los límites de su estancia en las alturas de la naturaleza para que movieran la rueda de acuerdo con las leyes del orden y de la sabia discreción, para alegría del Padre. Entonces, habiendo reunido en estas espléndidas regiones de Éter las almas de todos los grados, les dijo «¡Oh almas, hijos hermosos de mi aliento y de mi cuidado, vosotros, a quien yo he producido con mis manos, para consagraros a mi universo, escuchad mis palabras como una ley. No dejéis el lugar que se os ha asignado según mi voluntad, la morada que os espera en el cielo con sus galaxias de estrellas y sus tronos de virtud. Si intentáis cualquier transgresión contra mi decreto, juro por mi aliento sagrado, por este elixir del que os formé y por mis manos creativas, que rápidamente forjaré cadenas para vosotros y arrojaré sobre vosotros un castigo». Habiendo hablado así, Dios, mi Maestro, mezcló el resto de los elementos con geniales, tierra y agua, y mientras pronunciaba ciertas palabras potentes y místicas, aunque diferentes a las primeras, insufló en el protoplasma líquido movimiento y vida, lo hizo más grueso y más plástico y formó de él seres vivientes de forma humana. Aquello que quedaba lo dio a las almas más nobles que habitaban la región de los dioses en la zona de las estrellas a las que se llaman sagrados genios. «Trabajad», dijo él, «hijos míos, hijos de mi naturaleza, tomad los residuos de mi tarea y dejad que cada uno de vosotros haga seres a su imagen. Os daré modelos». Entonces tomó el Zodíaco y ordenó el mundo en conformidad con los movimientos vitales y situó los signos animales después de aquellos de forma humana. Y después de haber dado aliento a las fuerzas creativas y generativas para todos los seres que quedaban aún por venir, él se retiró prometiendo unir a cada obra visible un aliento invisible y un principio reproductivo para que cada ser engendrara a sus similares sin la necesidad de crear continuamente nuevas entidades. «¿Y qué hicieron las almas, oh madre mía?» E Isis respondió. Tomaron el material mezclado y empezaron a reflexionar sobre él y a adorar esta combinación, el trabajo del padre. Después buscaron descubrir de qué estaba compuesto, y la verdad es que no era fácil de encontrar. Entonces, temiendo que esta búsqueda provocara el miedo del padre, se dispusieron a llevar a cabo sus órdenes. Así, tomando la parte superior del protoplasma, aquella que era más ligera, crearon de ella la raza de los pájaros. El compuesto era ahora más compacto y de consistencia más densa. Formaron de él los cuadrúpedos. Mientras que de la parte más gruesa, que necesitaba un vehículo húmedo como vehículo de soporte, hicieron los peces. Lo que quedaba, frío y pesado, lo utilizaron las almas para hacer los reptiles. Inmediatamente, oh hijo mío, orgullosos de su trabajo, no tuvieron miedo de transgredir la ley divina, y a pesar de la prohibición, se retiraron de los lugares que les habían sido asignados. Como no querían permanecer más en la misma morada, se movían incesantemente. El reposo les parecía la muerte. Pero, oh hijo mío, así me habló Hermes, su conduta no podría escapar al ojo del Señor de todas las cosas. Él se preocupó de castigarles y de preparar para ellos lazos muy fuertes. El gobernador y maestro del universo decidió entonces, como penitencia para las almas, moldear el organismo humano. Y después de llamarme, dijo Hermes, él me habló de esta manera. Oh alma de mi alma, sagrado pensamiento de mi pensamiento, ¿por cuánto tiempo debe permanecer la naturaleza terrenal triste? ¿Por cuánto tiempo debe la creación ya realizada, permanecer inactiva y sin alabanzas, trae aquí, frente a mí, a todos los dioses del cielo? Así habló Dios, dijo Hermes, y todos obedecieron su decreto. Mirad la tierra, les dijo, y todas las cosas que hay por debajo de ella. Rápidamente miraron y entendieron la voluntad del Señor. Y cuando él les habló de la creación del hombre y preguntó a cada uno qué podía ofrecerle a la raza que estaba a punto de renacer, el sol contestó en primer lugar, yo iluminaré a la humanidad. Entonces la luna prometió a su vez iluminación, añadiendo que ella ya había creado previamente el miedo, el silencio, el sueño y la memoria. Cronos anunció que él había engendrado la justicia y la necesidad. Zeus dijo, para evitar a la futura raza guerras perpetuas, he generado la fortuna, la esperanza y la paz. Ares se declaró a sí mismo padre del conflicto, el celo impetuoso y la emulación. No tardaron en invitar a Afrodita. Respecto a mí, oh maestro, dijo ella, le concederé a la humanidad deseo, con alegría voluptuosa y risa, que el castigo al que están destinadas nuestras hermanas, las almas, no pese mucho en ellas. Estas palabras de Afrodita, oh hijo, fueron escuchadas con felicidad. Y yo, dijo Hermes, otorgaré a la naturaleza humana sabiduría, temperancia, persuasión y verdad. Y no pararé de aliarme con la invención. Protegeré siempre la vida mortal de aquellos hombres que hayan nacido bajo mi signo, viendo que el Creador y Padre ha atribuido en el Zodíaco signos de conocimiento e inteligencia. Sobre todo cuando el movimiento que mueve las estrellas esté en armonía con las fuerzas físicas de cada uno. Él, que es maestro del mundo, se regocijó al oír estas cosas y decretó la creación de la raza humana. Respecto a mí, dijo Hermes, busqué qué material necesitaba ser empleado en esta obra, e invoqué al Señor. Él ordenó a las almas que soltaran el residuo de la sustancia protoplásmica, y después de haberla cogido, vi que estaba completamente seca. Entonces usé un gran exceso de agua con la que renovar la combinación de la sustancia, de manera que el producto fuera soluble, flexible y ligero, y que la fuerza no pudiera añadirse allí a la inteligencia. Cuando finalicé mi trabajo, era hermoso, y me regocijé al verlo, y desde abajo llamé al Señor para que contemplara lo que había hecho. Lo vio y lo aprobó. Rápidamente me ordenó que las almas se incorporaran, y éstas se horrorizaron cuando vieron cuál era su condena. «Estas palabras», dijo Isis, «me conmovieron, por esto, hijo mío Horus, te enseño este misterio. Nuestro ancestro Camefes lo aprendió también de Hermes, que inscribe el recital de todas las cosas. A su vez, yo lo recibí del anciano Camefes cuando me admitió en la invitación del velo negro. Y tú, de la misma manera, oh maravilloso e ilustre hijo, recíbelo de mí». Las almas estaban a punto de ser encarceladas en cuerpos, a lo que algunos suspiraron y se lamentaron, como cuando un animal salvaje y libre es de repente encadenado, en el primer momento de sujeción de servidumbre y ruptura de los estimados hábitos de la jungla. Lucha y se revela, rechazando seguir a su conquistador, y si la ocasión se presenta, matándolo. Otros, en cambio, silbaron como serpientes o dieron rienda suelta a los gritos más desgarradores y a las palabras más afligidas, mirando sin esperanza de arriba a abajo. «¡Grandes cielos!» dijo uno. «¡Principio de nuestro nacimiento! Éter, aires puros, manos y sagrado aliento del Dios soberano, y vosotras, estrellas brillantes, ojos de los dioses, incansable luz del sol y de la luna, nuestro temprano hermano, qué dolor, qué rendición es ésta. Debemos abandonar estos grandes y fulgentes espacios, esta esfera sagrada, todos estos esplendores de la empírea y feliz república de los dioses, para ser precipitados en estas viles y miserables moradas. ¿Qué crimen, oh malditos, hemos cometido? ¿Cómo podemos habernos merecido, pobres pecadores que somos, los castigos que nos esperan? Contemplad el triste futuro preparado para nosotros, estar sometidos a las necesidades de un cuerpo disoluble y fluctuante. Nunca más distinguirán nuestros ojos las almas divinas. Difícilmente, entre estas esferas acuosas, percibiremos con suspiros nuestro cielo ancestral. Durante intervalos, incluso dejaremos de verlo. Mediante esta desastrosa sentencia, se nos niega la visión directa. Solo podemos ver con la ayuda de la luz externa. No son más que ventanas que poseemos, no ojos. Y no será nuestro dolor menor cuando oigamos en el aire el suspiro fraternal de los vientos, con los que ya nunca más podremos mezclar los nuestros, ya que éstos tendrán como morada, en vez del mundo abierto y sublime, la estrecha prisión de nuestro pecho. Tú, que nos conduces a esto y que provocas que un sitio tan alto descienda tanto, pon límite a nuestros sufrimientos. Oh, maestro y padre, tan pronto te vuelves indiferente a tu trabajo, pon término a nuestra penitencia. Dígnate a darnos unas últimas palabras mientras podamos aún contemplar la expansión de las esferas luminosas. Esta plegaria de las almas fue concedida, hijo mío Horus, ya que el señor estaba presente y, sentado en el trono, les habló así. Oh, almas, debéis estar gobernadas por el deseo y la necesidad. Después de mí, éstos deben ser vuestros maestros y guías, almas subordinadas a mi cetro que nunca falla. Sabed que siempre que os mantengáis sin tacha, habitaréis las regiones de los cielos. Si entre vosotros encontramos a alguno que merezca reproche, habitará la morada destinada a él en organismos mortales. Si vuestras faltas son leves, deberéis, salvados de los lazos de la carne, volver al cielo. Pero si os convertís en culpables de un crimen mayor, si os apartáis de los fines por los que habéis sido creados, entonces no habitaréis ni en el cielo ni en los cuerpos humanos, sino que pasaréis a los de los animales sin razón. Habiendo hablado así, oh hijo mío Horus, él respiró sobre ellos y dijo, No se debe a la suerte que haya ordenado vuestro destino. Si actuáis mal, será peor. Será mejor si vuestras acciones son acordes a vuestro nacimiento. Seré yo, y no otro, quien será vuestro testigo y juez. Entended que es por vuestros errores en el pasado que debéis ser castigados y encerrados en cuerpos humanos. En cuerpos diferentes, como os he dicho, vuestro renacimiento será diferente. La disolución será un beneficio que restaurará vuestro anterior condición. Pero si vuestra conducta no es merecedora de mí, vuestra prudencia, volviéndose ciega y guiándose hacia atrás, os llevará a considerar buena fortuna aquello que en realidad es una reprimenda, y temer algo mucho mejor como si fuera una injuria cruel. Los más justos de vosotros deberán en sus transformaciones futuras, aproximarse a lo divino, convirtiéndose entre los hombres, erguidos reyes, verdaderos filósofos, líderes y legisladores, verdaderos videntes, recolectores de plantas saludables, astutos músicos, astrónomos inteligentes, sabios augures, instruidos ministros, todos hermosos y buenos cargos, como entre los pájaros son las águilas, que no buscan devorar a aquellos de su misma clase y no permiten que los más débiles sean atacados en su presencia, porque la justicia está en la naturaleza del águila. Entre los cuadrúpedos, el león, porque es un animal fuerte, indomable por el sueño, con un cuerpo mortal y que realiza trabajos inmortales, y por nada se cansa o se deja engañar. Entre los reptiles, el dragón, porque él es potente, de larga vida, inocente y amigo de los hombres, se deja domesticar sin tener ningún veneno, y muere a mucha edad, aproximándose a la naturaleza de los dioses. Entre los peces, los delfines, porque esta criatura tiene piedad de aquellos que caen al agua y los lleva a tierra si continúan vivos, y se abstiene de devorarlos si están muertos, aunque es el más voraz de todos los animales acuáticos. Con estas palabras, Dios se convirtió en una inteligencia incorruptible, esto es, reasume lo no manifiesto. Después de estas cosas, hijo mío, Horus, se alzó de la tierra un espíritu sumamente potente, sin ninguna carga de envoltura corpórea, fuerte en sabiduría, pero salvaje y aterrador, aunque no podía ignorar el conocimiento que buscaba, al ver que el modelo humano era hermoso y augusto de aspecto, y que las almas estaban a punto de entrar en sus envolturas. «¿Quiénes son éstos?» dijo él. «¡Oh, Hermes, ministro de los dioses! —¡Estos son los hombres!» respondió Hermes. «Es un trabajo impetuoso», dijo él. «Hacer a los hombres con unos ojos tan penetrantes, una lengua tan sutil, un oído tan delicado que puede incluso oír aquellas cosas que no le afectan, una esencia tan fina y en sus manos un sentido del tacto capaz de apropiarse de todo. Oh, espíritu generador, ¿pensabas que sería bueno que estuviera libre de cuidado, este futuro investigador de los hermosos misterios de la naturaleza? ¿Lo vas a dejar exento de sufrimiento? Aquel cuyos pensamientos tratarán de averiguar los límites de la tierra. Los hombres arrancarán las raíces de las plantas, estudiarán las propiedades de los jugos naturales, observarán la naturaleza de las piedras, diseccionarán no solo a los animales, sino a sí mismos, deseando saber cómo fueron formados. Extenderán sus osadas manos sobre el mar, y cortando la madera de la jungla salvaje, pasarán de una costa a otra buscándose los unos a los otros. Buscarán los secretos más recónditos de la naturaleza, incluso en sus alturas, y estudiarán los movimientos del cielo. ¿No será esto suficiente cuando ya no quede nada más por conocer que el más lejano límite de la tierra? Buscarán incluso allí las últimas extremidades de la noche. Si no perciben ningún obstáculo, si viven libres de problemas, fuera del alcance de ningún miedo o ansiedad, ni el cielo podrá poner freno a su audacia. Buscarán extender su poder sobre los elementos. Enséñales entonces el deseo y la esperanza, de una forma que conozcan a sí mismo el temor al accidente y a la dificultad, y el doloroso aguijón de la esperanza frustrada. Deja que la curiosidad de sus almas tenga como equilibrio el deseo y el miedo, el cuidado y la vana esperanza. Deja que sus almas sean presas del amor mutuo, ahora satisfecho, ahora engañado, de tal manera que incluso la dulzura del éxito sea un presagio que les arroje hacia el infortunio. Deja que el peso de la fiebre les oprima y rompe en ellos todo deseo. ¿Sufres acaso, Horus, al oír este recital de tu madre? ¿La sorpresa y el asombro se apoderan de ti en presencia del mal que cae ahora sobre la humanidad? Lo que estás a punto de oír es todavía más triste. El discurso de Momos gustó a Hermes, consideró que su consejo era bueno y lo siguió. «¡Oh, Momos!», dijo él, «la naturaleza del aliento divino, que envuelve todas las cosas, no puede ser inútil. El Maestro del Universo me ha encargado ser su agente y supervisor. La Deidad del ojo penetrante, Adrastia, observará y dirigirá todos los acontecimientos, y por mi parte diseñaré un instrumento misterioso, una medida inflexible e inviolable a la que todo estará sujeto desde el nacimiento hasta la destrucción final y que será el lazo de las entidades creadas. Este instrumento gobernará aquello que esté en la tierra y todo el resto». «Es así», dijo Hermes, «como hablé a Momos», e inmediatamente funcionó el instrumento. «Rápidamente las almas se incorporaron y fui alabado por mi trabajo». Entonces el Señor convocó de nuevo la asamblea de los dioses. Se reunieron y él se dirigió a ellos de esta manera. «Dioses, que habéis recibido una naturaleza soberana imperecedera y el influjo de la vasta eternidad, vosotros, cuya función es mantener incesantemente la armonía mutua de las cosas. ¿Durante cuánto tiempo debemos gobernar un imperio desconocido? ¿Durante cuánto tiempo ha de permanecer invisible la creación al sol y la luna? Dejemos que cada uno de nosotros desarrolle su función en el universo. Dejemos que con el ejercicio de nuestro poder pongamos fin a la cohesión de la inercia. Dejemos que el caos se convierta en una fábula increíble para la posteridad. Inaugurad vuestros grandes trabajos. Yo os dirigiré». Él habló e inmediatamente la unidad cósmica, hasta ahora oscura, se abrió y en las alturas aparecieron los cielos con todos sus misterios. La tierra, hasta ahora inestable, se volvió más sólida bajo el brillo del sol y se presentó adornada con envolturas de riqueza. Todas las cosas son hermosas a ojos de Dios, incluso aquellas que a los mortales les parecen faltas de hermosura, porque todo está hecho de acuerdo con las leyes divinas. Y Dios se regocijó al contemplar sus obras, llenas de movimiento y con manos extendidas, alcanzando los tesoros de la naturaleza. «¿Toma éstos?» Él dijo. «¡Oh Sagrada tierra, toma éstos! ¡Oh venerable, que debes ser la madre de todas las cosas, y en lo sucesivo no permitas que te falte nada!» Con estas palabras, abriendo sus manos divinas, derramó sus tesoros en la fuente universal. Pero todavía eran desconocidos, pues las almas, nuevamente personificadas e incapaces de soportar su oprobio, buscaban rivalizar con los dioses celestiales. Y orgullosas de su origen elevado, presumiendo de una creación igual a la de ellos, se rebelaron. Entonces, los hombres se convirtieron en su instrumento, opuestos los unos a los otros, e instigaron guerras civiles. Y así, la fuerza oprimió a la debilidad, los fuertes quemaron y masacraron a los débiles, y la carne y los muertos fueron expulsados de los lugares sagrados. Entonces, los elementos decidieron quejarse frente al Señor de la salvaje condición de la humanidad. Como el mal era ya muy doloroso, los elementos fueron al Dios creador y le suplicaron de esta manera, siendo el fuego el primero en hablar. —¡Oh, Maestro! —dijo él—, creador de este nuevo mundo, tú, quien tu nombre, misterioso entre los dioses, has sido hasta ahora venerado entre todos los hombres. ¿Hasta cuándo, oh divinidad, has decretado dejar a la vida humana sin Dios? Revélate al mundo que te llama, corrige su existencia salvaje con la instauración de la paz. Concédele a la vida ley, concédele a la noche oráculos. Llena todas las cosas con augurios felices. Deja que el hombre tema el juicio de los dioses, y que ningún hombre peque nunca más. Deja que los crímenes reciban su justo castigo, y los hombres se abstendrán de apartarse de la rectitud, temerán violar los juramentos, y la locura llegará a su fin. Enséñales a tener gratitud ante los beneficios, y así consagraré mi llama a las ofrendas y libaciones puras, y los altares producirán para ti exhalaciones de dulces sabores. Ahora estoy contaminado, oh Maestro, porque la temeridad impía de los hombres me fuerza a consumir carne. Ellos no me permitirán permanecer en mi naturaleza, pervertirán y corromperán mi pureza. Cuando le llegó el turno, habló el aire. Yo estoy corrompido por el efluvio de los cadáveres, oh Maestro, me convierto en pestilente e insano, y desde las alturas presenció cosas que no debería contemplar. Entonces el agua tomó la palabra y habló de esta manera. Oh, mi ilustre hijo, padre y maravilloso creador de todas las cosas, divinidad encarnada, autor de la naturaleza que lo conduces todo, ordena a las aguas de los arroyos que sean siempre puras. Pues ahora tanto los ríos como los mares están obligados a bañar al destructor y a recibir a sus víctimas. Entonces al final apareció la tierra, oh glorioso hijo mío, y empezó así. Oh Rey, jefe de los coros celestiales y señor de sus órbitas, maestro y padre de los elementos que permiten crecer y decrecer a todas las cosas, y al que todos debemos volver. Contempla como la impía e insensata tribu de los hombres me inunda. Oh venerable, yo que según tus órdenes soy la morada de todos los seres, soportándoles y recibiendo en mi pecho a todos los caídos, este es mi reproche. Tu mundo terrestre en el que se contienen todas las criaturas está privado de Dios, y como no veneran nada, transgreden cada ley, y me abruman con todo tipo de trabajos malvados. Para mi vergüenza, oh señor, admito en mí el producto de la corrupción de los cadáveres de los animales, pero yo, que recibo todas las cosas, recibiría de buen grado a Dios. Concédele a la tierra esta gracia, y si no vineras tú mismo, pues es verdad que yo no te puedo contener, déjame como mínimo recibir un sagrado efluvio de ti. Deja que la tierra se convierta en el más glorioso de los elementos, y ya que es sólo ella la que nos da todas las cosas, podría ella venerarse a sí misma como receptora de tus favores. Así fue el discurso de los elementos, e inmediatamente Dios llenó el universo con su voz divina. «Ves», dijo él, «sagrado hijo, merecedor de la grandeza de tu padre, no busques cambiar nada y no rechaces dar tu ministerio a mis criaturas. Te mandaré un efluvio de mí mismo, un ser puro que investigará todas las acciones, que será el temible e incorruptible juez de los vivos, una justicia soberana que extenderá su reino incluso en las sombras bajo la tierra. Así cada hombre recibirá su merecido». Inmediatamente los elementos pararon de quejarse, y cada uno de ellos volvió a asumir sus deberes y su influjo. «¿Y de qué manera, oh madre mía», dijo Horus, «¿obtuvo la tierra posteriormente el efluvio de Dios?» «No contaré esta natividad», dijo Isis. «No me atrevo, oh potente Horus, a declarar el origen de tu raza por si los hombres pudieran aprender en el futuro la generación de dioses. Solo diré que el Dios supremo, creador y arquitecto del mundo, acordó con la tierra, tu padre Osiris y la gran diosa Isis, que trajeran la esperada salvación. A través de ellos la vida consiguió todo su significado. Las guerras salvajes y sangrientas acabaron, consagraron templos a sus ancestros, los dioses, e instituyeron poblaciones. Dieron a los mortales leyes, nutrición y vestidura. Deberán leer, dijo Hermes, mis escritos místicos, y dividiéndolos en dos partes, deberán creerlos e inscribir en columnas y obeliscos aquellos que sean útiles para el hombre. Los que constituyeron los primeros tribunales establecieron en todas partes el reino de la justicia y el orden. Con ellos empezó la fe de los tratados y la introducción en la vida humana de los deberes y los juramentos religiosos. Enseñaron los ritos de la sepultura hacia aquellos que dejan de vivir. Interrogaron los horrores de la muerte. Mostraron a los espíritus tristes cómo volver a sus cuerpos humanos y que si el camino de entrada se les cierra, conduce a un fracaso de vida. Instruidos por Hermes, grabaron en tablas que el aire está lleno de genios. Instruidos por Hermes, en las leyes secretas de Dios, sólo ellos fueron los profesores y legisladores de la humanidad, iniciándoles en las artes, las ciencias y los beneficios de la vida civilizada. Instruidos por Hermes, en lo que respecta a las afinidades por compasión que el Creador ha establecido entre la tierra y el cielo, instituyeron representaciones religiosas y misterios sagrados. Y considerando la naturaleza corruptible de los cuerpos, ordenaron la iniciación profética para que el profeta que eleva sus manos a Dios fuera instruido en todas las cosas, y que de esta manera la filosofía y la magia nutrieran el alma y que la medicina curara los sufrimientos de la carne. Habiendo realizado todas estas cosas, oh hijo mío, y viendo que el mundo llegaba a su esplendor, Osiris y yo fuimos llamados por los habitantes del cielo. Pero no podíamos volver allí sin haber alabado al Señor, para que la visión celestial llenara la extensión, y que el camino de una ascensión feliz se abriera ante nosotros, ya que Dios se deleita en los himnos. «¡Oh, madre mía!», dijo Horus, «enséñame estos himnos, para que yo también sea instruido. Escucha, hijo mío», contestó Isis. «¡Oh, mi ilustre hijo, si quieres saber algo más, pregunta!» Y Horus dijo, «reverenda madre, me complacería saber cómo nacen las almas reales». E Isis contestó, «Aquí, mi hijo Horus, se encuentra el carácter distintivo de las almas reales. En el universo hay cuatro regiones, gobernadas por una ley fija e inmutable, el cielo, el éter, el aire y la tierra más sagrada. Arriba en el cielo habitan los dioses, gobernados, como lo está todo el resto, por el creador del universo. En el éter están las estrellas, gobernadas por el gran cielo, el sol. En el aire están las almas de los genios, gobernadas por la luna. En la tierra están los hombres y otros animales, gobernados por el alma, que durante ese tiempo es su rey. Porque los dioses mismos engendran a aquellos que serán reyes de acuerdo con la raza terrestre. Las princesas son la descendencia de los reyes, y aquel que es más digno de ser rey es un rey mayor que el resto. El sol, que está más cerca de Dios que la luna, es mayor y más fuerte que ella, y ella está sujeta a él tanto en rango como en poder. El rey es el último de los dioses y el primero de los hombres. Mientras dure su estancia en la tierra, su parte divina está escondida, pero posee algo que lo distingue de los otros hombres y lo aproxima a Dios. El alma que hay en él procede de una región más elevada que aquella de la que provienen las almas de los hombres comunes. Las almas destinadas a reinar sobre la tierra descienden allí por dos motivos. Hay aquellas que en vidas anteriores han vivido sin tacha y que merecen la apoteosis. Para ellos, esta realeza es una preparación para el estado divino. De nuevo, hay almas sagradas que por algún leve incumplimiento de la ley interior y divina reciben con la realeza una penitencia donde el sufrimiento y la pena de la encarnación están mitigados. La condición de estos es tomar un cuerpo que no se parece al de los otros. Son tan bendecidas como cuando eran libres. Respecto a las características de estos reyes, la variedad no está en sus almas, porque todas son reales, sino que se debe a la naturaleza de los ángeles y de los genios que los asisten. Porque las almas destinadas a estos cargos no están sin ministerio y compañía. La justicia celestial, incluso cuando los ha exiliado de la morada de los bendecidos, los trata como corresponde a su naturaleza. Cuando entonces, oh hijo mío, Horus, los ángeles del Señor y los genios designados son belicosos, el alma a su cargo toma este carácter, olvidándose del suyo propio, o más bien, dejándolo aparte hasta un futuro cambio de condición. Si los ángeles de la guardia son de un orden noble, entonces el alma sigue sus pasos en paz. Si son amigos de juzgar, entonces el alma juzga. Si son músicos, entonces el alma canta. Si aman de verdad, entonces el alma es filósofa. Así pues, las almas siguen por fuerza las enseñanzas de sus guardianes. Cayendo en cuerpos humanos, predicen su estado real. Y mientras están exiliados de él, se aproximan a las inteligencias por las que han sido encarnadas. Tu explicación es completa, madre mía, dijo Horus, pero no me has informado todavía sobre de qué manera nacen las almas nobles. Hay en la tierra, oh hijo mío, diferentes cargos. Lo mismo sucede entre las almas. Ocupan diferentes puestos, y el alma que surge de una esfera más elevada es más noble que el resto. Incluso, como el que es libre entre los hombres, es más noble que el esclavo. Las almas elevadas y reales son necesariamente los maestros de los hombres. ¿Cómo nacen las almas hombres o mujeres? Las almas, hijo mío, son todas iguales en naturaleza, ya que vienen de una región donde el Creador las ha formado. No hay entre ellos ni hombres ni mujeres. Esta distinción existe solo en los cuerpos, y no entre los seres incorpóreos. Pero algunas son más energéticas, otras más suaves, y estas pertenecen al aire en que se forman todas las cosas. Porque un cuerpo etéreo envuelve el alma. En él están los elementos de la tierra, el agua, el aire y el fuego. Entre las mujeres, esta combinación contiene más de frío y humedad que de sequedad y calor. Y el alma que está envuelta allí es acuosa y está predispuesta a la blandura. Lo contrario sucede entre los hombres. Su envoltura contiene más de sequedad y calor, menos de frío y humedad. Así, en cuerpos tan formados, las almas manifiestan más vivacidad y energía. ¿Y cómo, oh madre mía, nacen las almas de los sabios? E Isis contestó, el órgano de la visión está envuelto en túnicas. Cuando estas túnicas son gruesas y densas, la vista es opaca. Cuando son buenas y sutiles, la vista es penetrante. Lo mismo sucede con el alma. Ella también tiene sus coberturas, incorpóreas como ella misma. Estas coberturas son los aires interiores. Cuando son sutiles, claras y transparentes, entonces el alma es perspicua. Cuando por el contrario son densas, gruesas y ampulosas, entonces ella no puede ver lejos y sólo discierne, como en tiempo nublado, aquello que está justo delante de sus pasos. Y Orus dijo, ¿por qué razón, madre mía, son las almas de los hombres que no son de nuestro país sagrado menos abiertas que las almas de los que pertenecen allí? E Isis contestó, la tierra está situada en medio del universo como un hombre estirado sobre su espalda y contemplando el cielo, y las varias regiones de la tierra corresponden a los diferentes miembros de los hombres. La tierra vuelve su mirada hacia el cielo como hacia su padre, siguiendo en sus cambios los cambios de los cielos. Su cabeza permanece al sur, su hombro derecho al este, el izquierdo está vuelto hacia el viento de Libia, sus pies están bajo la constelación del oso, el derecho bajo la cola y el izquierdo bajo la cabeza del oso. Su lomo está bajo las regiones del cielo más cercanas al oso, la mitad de su cuerpo está bajo el centro del cielo. Contempla como prueba de estas cosas cómo aquellos que habitan en el sur tienen un semblante hermoso y pelo abundante, mientras que los orientales tienen manos fuertes en el conflicto y separadas para el arco, pues son diestros. Los occidentales son fuertes y luchan con la mano izquierda, atribuyendo al lado izquierdo las funciones que pertenecen en otros al derecho. Aquellos que habitan bajo el oso se distinguen por los atributos de sus pies y la belleza de sus piernas. Aquellos que habitan más allá del oso en el clima de Italia y de Grecia destacan por la belleza de sus lomos y de ahí su tendencia a preferir machos. Esta parte del cuerpo, como también es más blanca que el resto, produce hombres de color más blanco. La región santificada de nuestros ancestros está en medio de la tierra, y como la mitad del cuerpo humano es el asiento del corazón y el corazón del alma, este es el motivo, hijo mío, por el que el hombre de esta tierra, además de todas las cualidades que posee en común, también tiene una inteligencia y sabiduría superior porque el corazón de la tierra le conduce y le nutre. Además, hijo mío, el sur es el almacén de las nubes, es allí donde se reúnen y allí, según se dice, fluye nuestro río, el Nilo, cuando el frío es abundante. Ahora, donde las nubes descienden, el aire se convierte en más grueso y se llena de vapores que se expanden como un velo no sólo sobre la vista, sino también sobre la inteligencia. El este, hijo mío, Horus, está continuamente perturbado y brillando bajo el amanecer, como lo está el oeste por el anochecer. Entonces, aquellos que habitan en estas regiones pueden difícilmente preservar una percepción clara. El Norte, mediante su temperatura glacial, espesa la mente igual que lo hace con el cuerpo. Sólo la tierra central, clara y serena, está favorecida al igual que aquellos que la habitan. Da a luz en perpetua tranquilidad, adorna y completa a sus crías. Lucha sola contra todos los otros, triunfa y, como un gobernador valioso, comparte con los vencidos los frutos de la victoria. Explícame más, mi Augusta Madre, qué es lo que causa en los hombres vivos durante largas enfermedades una alteración del discernimiento de la razón, incluso del alma misma. E Isis contestó, entre los animales hay aquellos que tienen afinidad con el fuego, otros con el agua, otros con la tierra, otros con el aire, otros, otra vez, con dos o tres elementos, o con los cuatro, o de forma inversa, algunos sienten antipatía por el fuego, otros por el agua, otros por la tierra, otros por el aire, o de nuevo por dos, tres o los cuatro elementos. Así, la langosta y toda clase de insectos huyen del fuego. El águila, el halcón y otros pájaros de vuelo temen el agua. Los peces tienen terror del aire y la tierra. La serpiente aborrece el aire abierto, y como todas las criaturas que se arrastran, adoran el suelo. Todos los peces se deleitan en lo profundo, los pájaros en el aire donde pasan su vida. Aquellos que vuelan más alto se deleitan en el fuego o el sol y viven en sus inmediaciones. Hay incluso ciertas criaturas que se retozan en el fuego como las alamandras que tienen su morada en él. Los elementos envuelven el cuerpo, y cada alma que habita un cuerpo está abrumada y encadenada por los cuatro elementos. Entonces, es natural que el alma tenga afinidad con ciertos elementos y aversión por otros, por lo que no puede gozar de una perfecta felicidad. Sin embargo, como el alma es de origen divino, lucha y medita incluso bajo esta cobertura corporal. Pero sus pensamientos no son lo que serían si estuvieran libres del cuerpo. Y si el cuerpo estuviera perturbado y molestado por la enfermedad o el terror, el alma misma se agitaría como un hombre en medio de tempestuosas olas. Tercera parte Me has dado una admirable instrucción, o Isis, la más potente de las madres, sobre la maravillosa creación de las almas por Dios. Y estoy lleno de admiración, pero todavía no me has mostrado donde parten las almas libres de los cuerpos. De buen grado admiraría yo este misterio y te daría a ti sólo las gracias por la iniciación. E Isis dijo, escucha, hijo mío, pues esta necesaria pregunta ocupa un lugar muy importante y no debe ser olvidada. Escúchame respuesta. Oh gran y maravilloso descendiente del ilustre Osiris. No pienses que las almas, al dejar el cuerpo, se mezclan de forma confundida en la vaga inmensidad y se dispersan en el espíritu universal e infinito, sin poder para volver a sus cuerpos, preservar su identidad o buscar de nuevo su morada primigenia. El agua que se derrama de un vaso no vuelve más a su lugar allí, no tiene su propia localidad, se mezcla con la masa de las aguas. Pero no es así con las almas. Oh sabio Horus, yo estoy iniciada en los misterios de la naturaleza inmortal. Ando en los caminos de la verdad y te lo revelaré todo sin la mínima omisión. Y primero te diré que el agua, siendo un cuerpo sin razón, compuesto de miríades de partículas fluidas, difiere del alma, que es, hijo mío, una entidad personal. El trabajo real de las manos y de la mente de Dios, perdurable en inteligencia. Aquello que procede de la unidad y no de la multiplicidad no se puede mezclar con otras cosas, y para que el alma se una al cuerpo, Dios sujeta esta armoniosa unión a la necesidad. Las almas, entonces, no vuelven confusamente ni por casualidad al mismo lugar, sino que cada una parte al lugar que le corresponde. Y este viene determinado por aquello que el alma experimenta cuando todavía está en la vecindad del cuerpo, cargada con un peso contrario a su naturaleza. Escucha entonces esta comparación, oh querido Horus. Imagina que estuvieran encerrados en la misma prisión hombres, águilas, palomas, cisnes, halcones, golondrinas, gorriones, moscas, serpientes, leones, leopardos, lobos, perros, liebres, bueyes y ciertos animales anfibios como focas, hidras, tortugas, cocodrilos, y que todas las criaturas fueran liberadas a la vez. De repente escaparían. El hombre buscaría ciudades y lugares públicos. Las águilas, el éter, donde la naturaleza les enseña cómo vivir. Las palomas, el aire bajo. Los halcones, la expansión más alta. Las golondrinas se retirarían a los lugares frecuentados por los hombres. Los gorriones al huerto. Los cisnes, a regiones donde pudieran cantar. Las moscas seguirían las proximidades del suelo tan alto como las exhalaciones humanas se extienden, porque la propiedad de las moscas es vivir allí y revolotear sobre la superficie de la tierra. Los leones y los leopardos huirían a las montañas, los lobos a las soledades. Los perros seguirían los pasos de los hombres. Las liebres se trasladarían a los bosques, los boyes a los campos y a las praderas. Las ovejas a los pastos. Las serpientes buscarían las cuevas de la tierra. Las focas y las tortugas se reunirían en las aguas poco profundas y constantes, para disfrutar, de acuerdo con su naturaleza, de la misma manera de la costa y de la profundidad de las aguas. Cada criatura volvería, conducida por su discernimiento interior, a la morada acorde a ellos. De esta manera, cada alma, ya sea humana o habite la tierra en otras condiciones, sabe dónde tiene que ir. A menos que, de veras, algún hijo de tifón hiciera ver que un toro sobrevive en las aguas, o una tortuga en el aire. Si entonces, incluso cuando están inmersas en la sangre y en la carne, las almas no infringen la ley del orden, aunque estén bajo penitencia, porque la unión al cuerpo es una penitencia, mucho mejor se ajustarán al lugar cuando sean liberadas de sus lazos y puestas en libertad. Ahora, esta sagrada ley, que se extiende incluso en el cielo, es de esta manera. Oh ilustre hijo, contempla la jerarquía de las almas. La extensión entre el empíreo y la luna está ocupada por los dioses, las estrellas y los poderes de la providencia. Entre la luna y nosotros, hijo mío, está la morada de las almas. El aire imposible de medir, al que llamamos viento, tiene en sí mismo una forma encomendada en la que se mueve para refrescar la tierra, como yo voy a contarte sucesivamente. Pero este movimiento del aire sobre sí mismo no dificulta el camino de las almas, ni tampoco dificulta que asciendan y desciendan sin obstáculo. Vuelan a través del aire, sin mezclarse con él y sin confundirse en él, como el agua fluye sobre el aceite. Esta expansión, hijo mío, está dividida en cuatro provincias y en sesenta regiones. La primera provincia, desde la tierra hacia arriba, comprende cuatro regiones y se extiende tan lejos como algunas cumbres o promontorios que es incapaz de trascender. La segunda provincia comprende ocho regiones en que se levantan los movimientos de los vientos. Estate atento, hijo mío, porque has oído los misterios inefables de la tierra, de los cielos y del sagrado fluido que se extiende entre ellos. En la provincia de los vientos vuelan los pájaros. Encima de éste no hay ningún aire que se mueva ni ninguna criatura, pero el aire, con todos los seres que contiene, se distribuye por todos los límites a su alcance y entre los cuatro cuartos de la tierra, mientras que la tierra no puede levantarse en las mansiones del aire. La tercera provincia comprende dieciséis regiones llenas de elemento puro y ligero. La cuarta contiene treinta y dos regiones en las que el aire, completamente ligero y diáfano, se deja penetrar por el elemento del fuego. Este es el orden que, sin confusión, reina en las profundidades a las alturas. A saber, cuatro divisiones generales, doce intervalos, sesenta regiones, y en éstas habitan las almas, cada una de acuerdo con la naturaleza que le corresponde. Son en verdad todas de una sustancia, pero constituyen una jerarquía. Y cuanto más está una región apartada de la tierra, más alta es la dignidad de las almas que la habitan. Y ahora queda por explicarte, oh glorioso Horus, cuáles son las almas que habitan en cada una de estas regiones. Y esto es lo que voy a exponer, empezando por las más elevadas. El espacio que se extiende entre la tierra y el cielo se divina en regiones, hijo mío, Horus, de acuerdo con la mesura y la armonía. A estas regiones, nuestros ancestros les han dado varios nombres. Algunos las llaman zonas, otros firmamentos, otras esferas. Allí habitan las almas que son liberadas del cuerpo y aquellas que todavía no se han incorporado. Las estaciones que ocupan dependen de su dignidad. En la región superior se encuentran las almas divinas y reales. Las almas más innobles, aquellas que flotan sobre la superficie de la tierra, están en la esfera más baja, y en las regiones medias están las almas de grado ordinario. Así, hijo mío, las almas destinadas a gobernar descienden de las zonas superiores, y cuando están liberadas del cuerpo, allí regresan, o incluso más alto, a menos que hayan actuado de manera contraria a la dignidad de su naturaleza y de las leyes de Dios. Porque si las han transgredido, la providencia, desde arriba, las obliga a descender a las regiones más bajas, de acuerdo con la medida de sus faltas. Y de esta misma manera, también conduce a otras almas, inferiores en poder y dignidad de las esferas bajas, a una morada más elevada. Porque arriba habitan dos ministros de la providencia universal. Uno es guardián de las almas, el otro es su director, que las envía a su lugar y predestina para ellas un cuerpo. El primer ministro las vigila, el segundo las libera o las ata, de acuerdo con la voluntad de Dios. De esta manera, la equidad preside los cambios que tienen lugar arriba, de la misma forma que en la tierra moldea y construye los recipientes en que se encierra a las almas. Esta ley está complementada por dos energías, la memoria y la experiencia. La memoria dirige en la naturaleza la preservación y el mantenimiento de todos los tipos originales adjudicados en el cielo. La función de la experiencia es dotar a cada alma que desciende a la generación de un cuerpo apropiado. De manera que las almas apasionadas tendrán cuerpos vigorosos. Almas perezosas tendrán cuerpos gandules. Almas activas, cuerpos activos. Almas gentiles, cuerpos gentiles. Almas poderosas, cuerpos poderosos. Almas astutas, cuerpos hábiles. En resumen, que cada alma tenga una naturaleza que se le adecue. Porque no es sin motivo justo que las criaturas voladoras están vestidas de plumas. Que las criaturas inteligentes están dotadas de sentidos mejores y superiores a los de las otras. Que las bestias del campo están dotadas de cuernos, polmillos, garras y otros instrumentos. Que los reptiles están dotados de cuerpos ondulantes y flexibles. Y a menos que su naturaleza húmeda les convierta en débiles, están armados con dientes o con escamas puntiagudas. De manera que están, menos que los otros, en peligro de muerte. Respecto a los peces, estas almas tímidas tienen asignadas como sitio donde vivir, este elemento donde la luz está privada de su doble actividad. Porque en el agua, el fuego ni ilumina ni quema. Cada pez, nadando con la ayuda de su espinosa aleta, huye donde quiere. Y su debilidad está protegida por la oscuridad de la profundidad. Así, las almas están enclaustradas en cuerpos que se parecen a ellas. En forma humana, aquellas almas que han recibido razón. En criaturas voladoras, almas de naturaleza salvaje. En bestias, almas sin razón, cuya única ley es la fuerza. En reptiles, las almas tramposas, pues no atacan a su presa cara a cara, sino con emboscadas. Mientras que los peces consagran esas almas tímidas que no merecen el disfrute de otros elementos. En cada orden animal hay individuos que transgreden las leyes de su ser. ¿De qué manera, madre mía? Dijo Horus. E Isis respondió. De esta manera. Un hombre que actúa contra la razón. Una bestia que elude la necesidad. Un reptil que se olvida de su astucia. Un pez que pierde su timidez. Un pájaro que renuncia a su libertad. ¿Has oído lo que debía decirse respecto a la jerarquía de las almas? Su descenso y la creación de sus cuerpos. Oh, hijo mío, en cada orden de almas se encuentran unas pocas almas reales y de diversos caracteres. Algunas fieras, algunas frías, algunas orgullosas, algunas gentiles, algunas astutas, algunas simples, algunas contemplativas, algunas activas. Esta diversidad pertenece a las regiones de donde descienden a los cuerpos. ¿Y cómo, dijo Horus, denominas a estas realezas? Oh, hijo mío, el rey de las almas que ha existido hasta ahora es tu padre, Osiris. El rey de los cuerpos es el príncipe de cada nación, el que gobierna. El rey de la sabiduría es el padre de todas las cosas. El iniciador es el tres veces grande Hermes. Sobre la medicina preside Asclepio, el hijo de Hefesto. La fuerza y el poder están bajo el influjo de Osiris y después de él bajo el tuyo, hijo mío. La filosofía depende de Arnevaskenis, la poesía otra vez de Asclepio, el hijo de Imuvdé. Entonces, si piensas en ello, verás que hay muchas realezas y muchos reyes. Pero la realeza suprema pertenece a la región más alta. Parentescos menores corresponden a las esferas que les dan a luz. Aquellos que provienen de la esfera más encendida tocan el fuego. Aquellos que vienen de la zona acuosa frecuentan las esferas lígidas. En la región del arte y el aprendizaje han nacido aquellos que se dedican al arte y a la ciencia. De la región de la inactividad, aquellos que viven en la calma y la naturaleza, todo aquello que se hace y se dice en la tierra, tiene su origen en las alturas, donde se otorga a todas las esencias, mesura y equilibrio. ¿Cómo tampoco hay nada que no emane de arriba que no vuelva allí? Explícame esto que dices, madre mía. E Isis contestó, una prueba evidente de estos intercambios ha sido estampada en todas las criaturas por la sagrada naturaleza. El aliento que tomamos del aire superior lo exhalamos y otra vez lo inhalamos mediante unos pulmones que realizan esta función dentro nuestro. Y cuando el camino para recibir nuestro aire se cierra, no permanecemos más en la tierra. Partimos allí. Además, oh mi glorioso hijo, hay otros accidentes por los que puede destruirse el equilibrio de nuestra combinación. ¿Cuál es, entonces, esta combinación, oh madre mía? Es la unión y la adición de los cuatro elementos de donde emana un vapor que rodea el alma, penetra en el cuerpo y comunica a ambos su carácter. Así se producen variedades entre las almas y los cuerpos. Si en la composición de un cuerpo domina el fuego, entonces el alma, siendo ya de una naturaleza ardiente, recibe de esta manera un exceso de calor que la convierte en la más energética y furiosa y al cuerpo en lo más vivaz y activo. Si domina el aire, el cuerpo y el alma de la criatura son entonces inestables, errantes e inquietos. La dominación del agua provoca que el alma sea ablanda, afable, simple y fácilmente moldeable, porque el agua se dobla y se mezcla cómodamente con las otras cosas. Las disuelve si es abundante y las humedece y las penetra si es menor en cantidad. Un cuerpo ablandado por demasiada humedad ofrece una débil resistencia, una ligera enfermedad lo desintegra y poco a poco disuelve su cohesión. De nuevo si el elemento de la tierra lo domina, el alma es obtusa porque al cuerpo le falta sutileza y no puede buscar un camino a través de la densidad de su organismo. Entonces el alma permanece encerrada en sí misma, aplastada por el peso que soporta y el cuerpo es sólido, inactivo y pesado y se mueve solo con esfuerzo. Pero si los elementos están todos en justo equilibrio, entonces la naturaleza entera es ferviente en sus acciones, sutil en sus movimientos, fluida en sus sensaciones y de constitución robusta. De la predominancia del aire y el fuego nacen los pájaros, cuya naturaleza se parece a la de los elementos que lo generan. Los hombres están dotados de una abundancia de fuego unida a un poco de aire y de agua y tierra en partes iguales. Este exceso de fuego se convierte en sagacidad, viendo que la inteligencia es un tipo de llama que no consume, sino que penetra. La predominancia de agua y tierra, con una adición suficiente de aire y un poco de fuego, engendra a bestias. Aquellas que están dotadas de más fuego que el resto, tienen más coraje. El agua y la tierra, en cantidades iguales, dan lugar a los reptiles que, privados de fuego, no tienen coraje ni sinceridad, mientras que el exceso de agua los convierte en fríos, el de tierra, en sórdidos y pesados. Y la falta de aire hace sus movimientos difíciles. Mucha agua con poca tierra produce peces. La ausencia de fuego y tierra en ellos les causa la timidez y los dispone a permanecer escondidos, mientras que la predominancia de agua y tierra en su naturaleza les aproxima por afinidad natural a la tierra disuelta en agua. Además, a través del incremento proporcional de los elementos que compone el cuerpo, el cuerpo mismo se incrementa y su desarrollo cesa cuando se consigue la medida plena. Y siempre que, querido hijo, se mantenga el equilibrio en la combinación primitiva y en los vapores que se le van de ellos, esto es, siempre que la proporción normal de fuego, aire, tierra y agua permanezca inalterada, la criatura continuará en un estado de salud. Pero si los elementos se desvían de la proporción determinada originalmente, no hablo ahora del crecimiento de actividades ni de lo que resulta de un cambio de orden, sino de la ruptura del equilibrio, ya sea por adición o disminución de fuego o de otros elementos, es cuando la enfermedad sobreviene. Y debería el aire y el fuego, cuya naturaleza es una con la del alma misma, prevalecer en el conflicto. Entonces, mediante la dominación de estos elementos destructores de la carne, la criatura abandona su propio estado. Porque el elemento de la tierra es el pábulo del cuerpo, y el agua con el que está impregnado contribuye a consolidarlo. Pero es el elemento aéreo el que le confiere movimiento, y el fuego engendra todas las energías. Los vapores producidos por la unión y combinación de estos elementos, mezclándose con el alma como si fuera por fusión, la llevan con ellos y la visten con su propia naturaleza, sea buena o mala. Siempre que permanezca en esta asociación natural, el alma mantiene el rango que ha conseguido. Pero si sucediera un cambio, ya sea en la combinación misma o en cualquiera de sus partes o subdivisiones, los vapores, al alterar su condición, alterarían de la misma manera la relación entre el alma y el cuerpo. El fuego y el aire, aspirando hacia arriba, se llevan consigo el alma, su hermana, mientras que los elementos del agua y el fuego, que tienden hacia la tierra como el cuerpo, le ponen un lastre y la aplastan. Estudio y descripción del Coré Cosmou El misterioso título de este célebre fragmento hermético con el que empieza este volumen, Coré Cosmou, esto es, la Virgen Cósmica, es en sí mismo una revelación de la maravillosa identidad que subsiste entre el viejo saber-religión del Antiguo Mundo y el creado de la cristiandad católica. Coré es el nombre con el que, en los misterios eleusinos, se saludaba Perséfone, la hija, y es también, quizá sólo por coincidencia, la palabra griega para la pupila o niña del ojo. Sin embargo, cuando encontremos a Isis, la diosa de la luna de Initratix, en su discurso con Horus, que identifica de forma mística el ojo con el alma y que compara las túnicas de los órganos físicos de la visión con las envolturas del alma. Cuando, además, pensemos que precisamente el ojo, mediante su pupila, es el iluminador y perceptor del cuerpo y que también es el alma el principio iluminador y que ve del hombre, difícilmente podremos considerar esta analogía en los hombres como algo no intencionado o no instructivo. Porque Coré, o Perséfone, la doncella, es el alma personificada cuya apostasía o descenso de la esfera celestial a la generación terrenal es el tema de la parábola hermética que sigue. Los el primero es el drama del rapto y la restauración de Perséfone, el segundo la encarnación, el martirio y la resurrección de Dionisio Zagreus. Perséfone significaba el alma y Dionisio el espíritu. La doctrina hermética enseña la cuádruple naturaleza tanto del cosmos como del hombre y de esta cuádruple naturaleza, dos elementos fueron considerados inmortales y permanentes y los otros dos mortales y transitorios. Los primeros son el espíritu y el alma, los segundos la mente baja o sentido cuerpo y el organismo físico. El espíritu y el alma, masculino y femenino respectivamente, permanecieron durante todo el proceso de metempsicosis iguales, indisolubles e incorruptos, pero el cuerpo y el intelecto inferior eran nuevos en cada renacimiento y por lo tanto cambiantes y disolubles. El espíritu o Dionisio era considerado de una génesis divina especial, siendo hijo de Zeus, por la doncella inmaculada Coré Perséfone, hija de Deméter, o el padre y la supermundana inteligencia a la que se dirigen los misterios como madre. Pero Coré, aunque de origen divino, participa más que su hijo en una naturaleza terrenal y terrestre. De ahí que, dice Proclos, de acuerdo con los teólogos que nos entregaron los misterios más sagrados, Perséfone habite en las alturas, en aquellas moradas para la madre que ella misma preparó en lugares inaccesibles, exentos del mundo sensible. Pero asimismo, también vive abajo con Plutón, donde administra temas terrenales, gobierna los lugares ocultos de la tierra y proporciona vida a las extremidades del cosmos. Entonces, considerada como la hija de Zeus y Deméter, Coré es inmaculada y celestial en carácter. Considerada como la cautiva y consorte de Hades, pertenece al mundo inferior y a la región de la lamentación y la disolución. Y, de hecho, el alma posee la naturaleza dual que se le ascribe a ella, porque es en su interior y cualidad propia incorrupta e inviolable, siempre virgen, mientras que en su cualidad aparente y relativa está amancillada y caída. En la fábula hermética, el emblema constante del alma es el agua o el mar, María, y una razón destacada para esto es la comparación con el agua, que, por mucho que parezca contaminada, continúa en su esencia siempre pura. Porque la corrupción de la llamada agua infecta consiste en realidad en sedimentos suspendidos por solución y, por lo tanto, la hacen parecer turbia. Pero esta corrupción no puede entrar en su constitución integral. De tal manera que, si el agua más infecta o más turbia se destilara, dejaría en la cucúrbita todas sus impurezas de la tierra y se presentaría sin pérdida, clara y lúcida en un alambique. Entonces, no es inmotivo el que se llama al alma siempre virgen, porque en su ser esencial es absolutamente inmaculada y sin tintes de mancha de pecado. Y la historia entera del mundo, de fin a fin, es la historia de la generación, fallo, pena y asunción final de esta virgen cósmica. Porque el alma tiene dos modos o condiciones de ser, la centrífuga y la centrípeta. La primera es la condición de su salida, su emergencia en materia o su caída y el dolor y sujeción que lleva sobre sí misma. Esta fase es, en la cábala judía, representada por Eva. La segunda condición es la de su entrada o emergencia de la materia, su restitución o glorificación en el cielo. Esta fase se nos presenta en el Evangelio cristiano y el Apocalipsis bajo el nombre de María. De ahí el dicho católico de que el Ave de María invierte la maldición de Eva. Upanishads están dedicados exclusivamente a él. Estos ascriben al Atman las cualidades de la autosubsistencia, la unidad, la universalidad, la inmutabilidad y la incorrupción. Es independiente del karma o carácter adquirido y destino, y su conocimiento completo redime del karma la personalidad informada de él. Atman es también el que lo ve todo. Y como dicen los mantras, aquel que reconoce el universo en su propio Atman y su propio Atman en el universo, no conoce el odio. En acuerdo perfecto con la doctrina cabalista, la alegoría de Coree Cosmou indica claramente la naturaleza de la apostasía original del alma. Se retiró del lugar que se le había asignado. Como no quería permanecer más en la misma morada, se movió incesantemente. El reposo le parecía la muerte. En esta frase tenemos el paralelo a la escena representada en los misterios, donde Perséfone, apartándose voluntariamente de las mansiones del cielo, cae bajo el poder del dios del Hades. Esta, quizás la parte más oculta de toda la alegoría, está tratada muy poco en el fragmentario discurso de Isis, y lo mejor que podemos hacer, entonces, es reproducir la elocuente exposición de Thomas Taylor al respecto. Aquí, entonces, dice él, vemos la primera causa del descenso del alma. Esto es, el abandono de una vida acorde por completo con el intelecto superior, que está representado ocultamente por la separación de Proserpina de Ceres. Después, nos dicen que Júpiter instruye a Venus para subir a su morada y traicionar a Proserpina de su retiro, y que Plutón pueda llevársela. Y para prevenir sospecha alguna en la mente de la Virgen, ordena a Diana y a Pallas ir con ella. Las tres diosas llegan, encuentran a Proserpina trabajando en una bufanda para su madre, en la que había abordado el caos primitivo y la formación del mundo. Ahora, por Venus, en esta parte de la narración debemos entender, deseo, que incluso en las regiones celestiales, porque esta es la residencia de Proserpina hasta que es violada por Plutón, empieza a arrastrarse silenciosa y furtivamente en los lugares más recónditos del alma. Por Minerva, debemos entender el poder racional del alma, y por Diana, la naturaleza. Y finalmente, la red en que Proserpina había mostrado la justa variedad del mundo material, representa de forma hermosa el principio de las operaciones ilusorias a través de las cuales el alma queda atrapada por la fascinación de las formas imaginativas. Después de esto, Proserpina, habiéndose olvidado de las órdenes de su madre, es representada aventurándose desde su retiro a través de las persuasiones de Venus. Entonces la vemos saliendo a la llanura con Minerva y Diana, acompañada por una fila de ninfas, que son símbolos evidentes del mundo de la generación, y son, además, las compañeras adecuadas del alma a punto de caer en sus fluctuantes reinos. Además, la intención de Proserpina, aventurándose desde su retiro, es un símbolo hermoso de su próximo descenso, porque ella se va de casa para buscar flores, y esto en un pasto repleto de las más encantadoras variedades, y que exhala los más deliciosos olores. Esta es una imagen manifiesta del alma, principalmente de acuerdo con la vida externa y natural, y que se convierte entonces en presa de las engañosas atracciones de las formas sensibles. Inmediatamente Plutón fuerza su pasaje por la tierra, se aprovecha de Proserpina y se la lleva con él. Bien podría el alma, en una situación así, exclamar patéticamente con Proserpina. Oh flores, fatalmente queridas, y los consejos de la madre, despreciados, oh artes crueles de la astuta Venus. Plutón se apresura a adentrarse en las regiones infernales. En otras palabras, el alma se hunde en las profundidades y la oscuridad de una naturaleza material. Le sucede una descripción de su matrimonio, su unión con la oscura región del cuerpo. A esta elocuente exposición de Taylor debe añadírsele la descripción que da Hornero en el himno a Ceres. Es Perséfone misma quien habla. Estábamos recogiendo bellas flores, los hermosos azafranes de primavera, los iris, los jacintos y los narcisos que, como los azafranes de primavera, la ancha tierra producía. Con felicidad los recogía cuando la tierra se abrió por abajo, y de allí surgió el fuerte rey, el que recibe mucho, y se fue llevándoseme profundamente apenada bajo la tierra con su carro dorado, y yo gritaba fuerte. Comparad esta alegoría hermética de la caída de Perséfone y su forma con la historia cabalística de la caída de Eva. Y ella vio que el árbol era bueno para comer y agradable a la vista y placentero al contemplarlo, y tomó una fruta de él y la comió. Y él dijo a la mujer, «Multiplicaré tus penas y tus concepciones, con pena darás a luz, y estarás bajo el poder de tu marido, y él tendrá dominio sobre ti». En una nota añadida a las disertaciones de Taylor, el Dr. Wilder cita de la filosofía griega de Cooker las excelentes reflexiones siguientes. La alegoría del carro y los corceles alados en el Froedrus de Platón representa la parte baja e inferior de la naturaleza humana, Adán o el cuerpo, arrastrando al alma hacia abajo en la tierra y sometiéndola a la esclavitud de las condiciones corporales. De estas condiciones surgen numerosos males que trastornan la mente y ofuscan la razón, porque el mal es inherente a la condición de la existencia finita y multiforme en la que hemos caído. La vida terrenal es una caída. El alma habita ahora en la tumba que llamamos cuerpo. Nos parecemos a esos cautivos encadenados en una cueva subterránea, tan poéticamente descritos, en el séptimo libro de La República. Sus espaldas contra la luz, de manera que sólo ven las sombras de los objetos que pasan detrás de ellos, y a estas sombras les atribuyen realidades perfectas. Su estancia en la tierra es entonces un oscuro encarcelamiento en el cuerpo, un exilio fantasioso de su verdadera casa. De manera similar leemos en el Coré Cosmou que las almas, sabiendo que estaban a punto de ser encarceladas en cuerpos materiales, suspiraron y se lamentaron, mandando hacia el cielo miradas de pena y gritando piadosamente. ¡Oh, qué pena y horroroso dolor dejar estos vastos esplendores, esta sagrada esfera y todas las glorias de la bendecida esfera de los dioses, para precipitarnos en estas viles y miserables moradas! ¡Ya no contemplaremos los cielos divinos y luminosos! ¿Quién, leyendo esto, no se acuerda de la patética lamentación de Eva dejando las bellas, bellas, enramadas de ambrosía del paraíso? Del triste y penoso estado en el que la Virgen cae, será rescatada y restaurada finalmente a las moradas supremas. Pero no es hasta la llegada del Salvador, representado en esta alegoría delante nuestro bajo el nombre de Osiris, el hombre regenerado. Este Redentor, él mismo de origen divino, está representado en otras alegorías por otros nombres, pero la idea está siempre expresada de manera lúcida y la intención es obvia. Osiris es el lesous de nuestra doctrina cristiana, el supremo iniciado o capitán de la salvación. Está representado con su esposa, como en todas las cosas, instruido y dirigido por Hermes, famoso como el conductor celestial de las almas desde las moradas oscuras, el sabio y omnipotente Dios, en quien el iniciado reconoce el genio del entendimiento o la razón divina, el nous de la doctrina platónica y el espíritu de Cristo místico. Entonces, como el entendimiento de las cosas sagradas y la facultad de interpretarlas son un regalo de Hermes, se da el nombre de este Dios a toda ciencia y revelación de naturaleza oculta y divina. Un divino es, de hecho, alguien que conoce los misterios del reino del cielo. De ahí que San Juan, el profeta o el divino, sea especialmente el amado de Cristo. Hermes era considerado como el mensajero o ángel de los dioses, descendiendo de igual manera a las profundidades del mundo del Hades para elevar las almas y ascendiendolas a todas, llena todas las cosas. Porque el entendimiento debe buscar de la misma manera las profundidades y las alturas. No se puede esconder nada de él ni puede conseguir la plenitud del conocimiento secreto supremo a menos que explore primero lo fenoménico y terrestre. Porque aquel que asciende, ¿por qué lo hace si no es porque también descendió primero en las partes inferiores de la tierra? Con el espléndido júbilo y humor desenfadado que caracteriza a los griegos, mezclando la risa y el alborozo, incluso con los misterios de la religión, y haciendo sus alegorías sagradas, humanas y musicales como ninguna otra nación de ningún otro tiempo, Hermes, el divino y revelador, fue también astutamente llamado ladrón y el patrón de los ladrones. Pero de esta manera se indicaba el poder y la habilidad del entendimiento para hacerla todo suyo intelectualmente. Entonces, cargando a Hermes con el robo del cinturón de Venus, así como también con la acción de robar y conducir el ganado de Apolo, quería decirse que todos los regalos buenos y nobles, incluso los atributos de los dioses superiores mismos, son accesibles al entendimiento, y que no hay nada que no se le revele a la inteligencia del hombre, sólo si el hombre tiene la habilidad de buscar bien. Como compañero inmediato del Sol, Hermes es quien abre las puertas del cielo superior, el revelador de la luz y de la vida espiritual, el mediador entre las esferas interiores y exteriores de la existencia, y el iniciador en aquellos misterios sagrados, el conocimiento de los cuales es la vida eterna. La panoplia de la que dota el arte griego a Hermes es simbólica de las funciones del entendimiento. Tiene cuatro instrumentos, la vara, las alas, la espada y el birrete, que denotan respectivamente la ciencia del mago, el coraje del aventurero, la voluntad del héroe y la discreción del adepto. Los iniciados de Hermes no reconocen otra autoridad que el entendimiento. No llaman a ningún hombre sobre la tierra rey o maestro. Son librepensadores y republicanos, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. De aquí que Lactancio, en sus instituciones divinas, diga, Hermes afirma que aquellos que conocen a Dios son libres de los ataques del demonio y que no están ni siquiera sujetos al destino. Ahora los poderes del destino residen en las estrellas, esto es, en la esfera astral, sea cósmica o microcósmica, y el poder astral era, en la fábula griega, tipificado por Argos, el genio de cien ojos de la zona estrellada. Panoptes, el gigante, que lo ve todo, y que era, la gloria de Hermes, haber burlado y haber matado. La alegoría del cual es, que aquellos que tienen el secreto hermético no están sujetos al destino, sino que han pasado más allá de la esclavitud de la metempsicosis y se han liberado de girar incesantemente en la rueda del destino. Conocer a Dios es haber superado la muerte y el poder de la muerte. Conocer el origen y el secreto de la ilusión es trascender la ilusión. Las esferas de la ilusión, dominadas por los siete poderes astrales, están entre el alma y Dios. Más allá de estas esferas están las nueve moradas celestiales donde, según los misterios, Deméter buscó en vano a la perdida Perséfone, porque desde estas moradas había caído en un estado material y mundano, y por lo tanto había caído bajo el poder de los gobernantes planetarios, esto es, del destino personificado por Écate. En el quinto día, el divino drama enseña a Deméter a encontrar a la diosa de la condena y el castigo, la terrible Écate Triformis, personificación del karma, quien cuenta a la madre la abducción y detención de Perséfone en el mundo del Hades. Y se nos dice que Écate se convierte a partir de entonces en la constante acompañante de Perséfone. Todo eso está, por supuesto, lleno del más profundo significado. Hasta que el alma cae en la materia, no tiene destino ni karma. El destino es la herencia y el resultado del tiempo y de la manifestación. En las siete esferas astrales, la luna es representativa del destino y presenta dos aspectos, el benigno y el maligno. Bajo el aspecto benigno, la luna es Artemis, que refleja en el alma la luz divina de fuegos. Bajo el aspecto maligno es Écate, la vengadora, oscura de cara y con tres cabezas, que se transforma en caballo, en perro y en un león implacable. Ella es la que, veloz, sagaz y sin piedad, caza a las almas culpables de nacimiento a nacimiento y burla a la muerte misma con justicia infalible. Al alma inocente y casta, entonces, los poderes lunares le son favorables. Artemis es la patrona y protectora de las vírgenes, esto es, de las almas no mancilladas por el tránsito a la materia. En este aspecto, la luna es la initiatrix. Isis, la iluminadora, porque mediante un karma o destino caritativo, el alma recibe iluminación superior y los oscuros rincones de sus habitaciones se iluminan por reminiscencias sagradas. De ahí que, en subsecuentes nacimientos, esta alma se convierta en profética y divina. Para el corrupto y de mal corazón, la influencia de la luna le es maligna, porque para él asume el aspecto de Écate, que golpea por la noche y aterroriza con fantasmagóricos augurios de desgracia. Estas almas temen el poder lunar, y en este temor instintivo pueden discernir su reconocimiento secreto del destino maligno que está preparando para sí mismos en existencias venideras. El árbol del bien y del mal, dice la cabala, tiene su raíz en marchut, la luna. Se ha afirmado algunas veces que la doctrina del karma es única en la teología hindú. Al contrario, se muestra claramente y de igual manera en los misterios hebreos, helénicos y cristianos. Los griegos le llamaban destino, los cristianos lo conocen como pecado original. Todos los hombres vienen al mundo con este pecado, y es a causa de él que todos pasan a estar condenados. Sólo la Madre de Dios está libre de él, la Virgen Inmaculada, a través de cuya semilla el mundo se redimirá. Como la azucena entre las espinas, dice la Iglesia en el oficio de la Inmaculada Concepción, así es la amada entre las hijas de Adán. Tú eres toda bella, oh amada, y la mancha original no está en ti. Tu nombre, oh María, es como aceite vertido. Por eso las vírgenes te aman sumamente. Si, entonces, por Perséfone o Coré, la Virgen del mundo, se nos enseña a entender el alma claramente, también se nos enseña claramente a ver en Isis a la Initriátix o Iluminadora. De la misma manera que Coré, Virgen y Madre, la egipcia Isis, es, en su aspecto filosófico, idéntica a la Efesia, la personificación griega de la fructificación y del poderoso nutriente poder de la naturaleza. Ella era considerada la inviolable y perpetua doncella del cielo. Sus sacerdotes eran eunucos y su imagen en el magnificiente templo de Éfeso la representaba con muchos pechos. En las obras de arte, Artemis aparece de forma diversa, como la cazadora, acompañada de una jauría y con los utensilios de la caza, como la diosa de la luna, cubierta con un largo velo que llega hasta sus pies y su cabeza adornada con una luna creciente, o como la madre doncella de varios pechos que sostiene una antorcha encendida en su mano. Los latinos la veneraban bajo el nombre de Diana y es como el nombre de Diana como se menciona a Artemis en los actos de los apóstoles. Isis tenía todos los atributos adscritos a la divinidad lunar de los griegos y los romanos. De ahí que como Artemis y Diana fuera identificada con los principios ocultos de la naturaleza, esto es, destino, que en sus aspectos y relaciones varias se veía a veces como la fortuna, el castigo, la condena o el sino, un principio representado, como ya hemos visto, por los cabalistas bajo la figura de Marchur o la luna, y por los hindúes teósofos bajo la concepción más abstracta del karma. La jauría de Artemis o Diana son los poderes ocultos que cazan y persiguen al alma desde el nacimiento hasta la muerte, las fuerzas inevitables, implacables de la naturaleza que, siguiendo siempre los pasos de cada ego, le arrojan hacia condiciones sucesivamente engendradas por sus acciones como los efectos por las causas. De ahí que Acteón, abusando del destino, y haciendo caso omiso de la santidad e inviolabilidad de esta ley imposible de cambiar, que es el destino kármico, se ha despedazado por sus propios perros, a saber, sus propias acciones, que por decreto de la implacable diosa se le echan encima y lo desgarran. Tan estrechamente relacionada estaba la concepción abstracta de la luna con la de la secreta influencia y poder del destino en la naturaleza que Proclos, en su comentario sobre el Timoeus, dice de Diana. Ella preside, sobre toda la generación, la existencia natural, lleva hacia la luz todas las razones naturales y extiende un poder prolífico desde arriba hasta los reinos subterráneos. Estas palabras describen completamente a la egipcia Isis y nos muestran como la luna, vista ocultamente como el poder kármico, era considerada la causa de una generación continuada en condiciones naturales, persiguiendo a las almas, incluso en el Hades o en las esferas purgatorias e infringiéndole la cristalización de su pasado. De ahí que, también, en el himno órfico a la naturaleza, esta diosa se identifique con la fortuna y se represente de pies sobre una rueda a la que hace girar continuamente, moviéndose rápidamente en la rueda eterna. Y de nuevo, en otro himno órfico, la fortuna misma es invocada como Diana. Proclos, en el comentario al que ya se ha hecho referencia, declara que la luna es la causa de la naturaleza a los mortales y la imagen autor reveladora de la fuente de naturaleza. Si, dice Thomas Taylor, el lector desea saber qué debemos entender por la fuente de naturaleza de la que la luna es la imagen, dejemos que esté atento a la siguiente información derivada de un largo y profundo estudio sobre la teología de la antigüedad, de donde yo he aprendido que hay muchas fuentes divinas contenidas en la esencia del creador del mundo, y que entre ellas hay tres de un rango muy distinguido. Estas son la fuente de las almas, o Juno, Hera, la fuente de las virtudes, o Minerva, Atena, y la fuente de la naturaleza, o Diana, Artemis. Y esta información nos permitirá explicar el significado de los siguientes pasajes en Apuleyo, el primero de los cuales está en el principio del libro decimoprimero de sus metamorfosis, donde la divinidad de la luna está representada hablando de esta manera sublime. Contempla, Lucio, como movido por tus súplicas, estoy presente y yo que soy la naturaleza, el padre de las cosas, la señora de todos los elementos, la progenie inicial de las edades, la más alta de las divinidades, reina de los espíritus difuntos, la primera de los celestiales, de dioses y diosas, la exclusiva semejanza de todos. Que gobierno con mi cabeza las alturas luminosas de los cielos, las alubres brisas del mar y los penosos silencios de las regiones infernales, y cuya divinidad, que es en sí misma una, es venerada por toda la tierra, en muchos caracteres, varios ritos y diferentes apelaciones, aquellos que están iluminados por los rayos emergentes del sol naciente, los etíopes y los arios, y de igual modo los egipcios, poderosos en el antiguo conocimiento, que veneran mi divinidad con ceremonias perfectamente apropiadas, llámame por mi verdadera apelación, reina Isis. Y de nuevo, en otro lugar del mismo libro, dice de la luna, los dioses supremos te veneran y aquellos en el reino inferior homenajean tu divinidad, tú has hecho girar al mundo y al sol iluminar, tú gobiernas el universo y pisas Tartarus, a ti responden las estrellas, las deidades se regocijan, el tiempo vuelve por ti, los elementos te sirven. Por todo esto se deduce que si la consideramos como la fuente deidad de naturaleza, subsistiendo en el demiurgo, y que es el ejemplar de esta naturaleza que florece en la órbita lunar y en todo el mundo material. Así, ilustrado sobre el oficio y las funciones de Isis, podemos saber por qué ha sido elegida por el escritor del siguiente fragmento hermético como exponente del origen, historia y destino del alma. Porque ella es, en un sentido peculiar, el árbitro durante la existencia del alma, su guardián y supervisora. Si Deméter, la inteligencia divina, es la madre de Coré, entonces Isis es su madre adoptiva. Porque en cuanto el alma cae en generación Isis, se convierte en su directora y en la suministradora de su destino. No es sorprendente entonces encontrar que para algunos mitólogos Isis se identifique con Deméter y los sufrimientos de la primera se modifiquen de acuerdo con y para armonizar con la alegoría de las penas de Deméter, como se expone en los misterios eleusinos. Pero la causa de esta confusión es obvia para aquellos que comprenden correctamente el método hermético. Isis, ya sea como Artemis, buena fortuna, o como Écate, mala fortuna, es la influencia controladora e iluminadora del alma mientras permanece en la jurisdicción de la naturaleza y el tiempo. Deméter, la inteligencia divina, representa la fuente celestial o fuerza supermundana de donde el alma toma originalmente su ser, y como tal está afectada directamente no con su exilio y andanzas en condiciones materiales, sino por su recuperación final de la generación y su retorno a las moradas celestiales. De forma consistente con esta idea, Isis se representa a veces como la esposa, otras veces como la madre de Osiris, el salvador de los hombres, porque Osiris es el sol microcósmico, el homólogo en el sistema humano del macrocósmico Dionisio, hijo del sol. Por lo que aquellos autores que confunden a Isis con Deméter, igual y comprensiblemente confunden a Osiris con Dionisio, y ven al primero como la figura fundamental de los misterios de Baco. Los libros herméticos admiten tres expresiones de deidad. En primer lugar, el supremo, abstracto e infinito Dios, eternamente, autosuficiente y no manifiesto. En segundo lugar, el único engendrado, la manifestación de la deidad en el universo. En tercer lugar, Dios en el hombre, el Redentor u Osiris. En una de las paredes del Templo del Sol de Philae, y en la puerta de este, en Mediné-Tabou, hay inscritas las siguientes palabras. Él ha hecho todo lo que es, y sin él, nada de lo que es se habría hecho. Palabras que, catorce siglos o más después, fueron atribuidas por el autor del Evangelio de San Juan a la Palabra de Dios. El Sol microcósmico u Osiris era la imagen o correspondencia de este Sol macrocósmico, el principio regenerador en el hombre generado mediante la experiencia del alma en el tiempo y la generación, y de ahí la estrecha asociación entre este principio regenerador mediante el que se consigue la redención del individuo y el divino poder en la naturaleza personificado por Isis, cuya función era administrar esta redención mediante la ordenación de los acontecimientos y las condiciones apropiadas para el desarrollo del alma. Isis es, entonces, la razón fuerza secreta de la evolución. Osiris es la humanidad ideal final hacia cuyo logro se mueve la evolución. Fin. Has escuchado Corecos Mou, la Virgen del Mundo, de Hermes Trismegisto. Una producción de Ama Audiolibros.